Hola a todos, mi nombre es Henry Zúñiga, trabajo en la parte comercial y en la internacionalización de Recuestio. Estoy en la compañía hace más de 7 años, yo ya fui cliente de Recuestio, yo ya administraba la herramienta en un cliente de Recuestio, me quedé apasionado por la flexibilidad y todas las posibilidades que se pueden hacer con Recuestio. Y estoy aquí para contarles un poquito de lo grandioso de esta plataforma, voy a presentarles a Recuestio y en este caso especialmente hablar sobre el producto Recuestio. Recuestio es una empresa brasileña fundada en 1992 con presencia en Brasil, Perú y Estados Unidos. Nuestro negocio siempre fue el desarrollo de softwares para automatización de procesos, gestión de servicios en un portal único. Todos en SaaS somos partners de Amazon desde 2012. Recuestio se puede acceder de cualquier browser o móvil y tenemos listas de más de 100 APIs para hacer integración con diversos sistemas que tenemos en el mercado. Tenemos partners para América Latina y tenemos partners dentro de Brasil. Recuestio es una potente solución, un portal único que incorpora varias tecnologías. Nuestros productos son Recuestio IAM, que es la gestión de identidades y accesos, enfocado en la gestión y gobernanza de identidades y accesos. Adopta RBAC y SOD para dar soporte a los procesos de certificación y reconciliación. Recuestio service management es la gestión de servicios de ITSM y ESM. Entiende todos los procesos ITSM y los procesos back-office. Recuestio IAM es la gestión de asset management, la cual colecta informaciones de hardware y software sin necesidad de instalación de agentes. Monitorea equipos Windows. Y Recuestia RPA es la que automatiza tareas con integración nativa con nuestros tres productos mencionados anteriormente. Nuestro RPA tiene la posibilidad de ser supervisado y no supervisado por un humano. Atendemos grandes grupos nacionales y multinacionales. Son empresas de diversos sectores y atendemos a diversas áreas de estas empresas. Son empresas como industrias químicas, farmacéuticas, construcción civil, retail, colegios, universidades, logísticas, clínicas, hospitales, fábricas, etc. Ser una plataforma única significa tener todo el conjunto de módulos en un mismo ambiente. Además de poder compartir todas sus funcionalidades entre las aplicaciones, es decir, al loggearse en Recuestia IAM, usted puede acceder a Recuestia IAM, Recuestia Service Management y Recuestia Asset Management. Todo en una única plataforma con el mismo visual e interfaz para esos tres productos. sin tener que alterar entre aplicaciones con pantallas y configuraciones diferentes. Recuestia tiene una navegación simple, intuitiva y amigable. Recuestia es un potente workflow, BPMS, ayuda en la digitalización de sus procesos y acelera sus operaciones con formularios totalmente configurables e intentables, los cuales facilitan hacer procesos como la aprobación y el escalamiento. Con la gestión de SLA, considerando diversos calendarios, fechas locales, con diversas formas de determinar el SLA de cada servicio, mensajes de notificaciones por la propia herramienta, por email o SNS. O integrando también con WhatsApp o herramientas de chatbot, por ejemplo. La arquitectura es totalmente integrable y para facilitar la integración con otros sistemas corporativos que ya existen en su empresa, como ERP, sistemas de recursos humanos, financieros, etc. Se tiene la facilidad de las APIs de Recuestia, que están listas para integración y su RPA que ya comenté. Voy a hablar sobre la importancia, el diferencial y las razones de tener las soluciones. Recuestia IAM y Recuestia ITCM, eso en una única plataforma, o sea, en un único portal. En una sola aplicación, porque creemos que con este enfoque su empresa puede ahorrar dinero y reducir los esfuerzos, tanto de configuración y mantenimiento, al mismo tiempo que brinda una mejor experiencia para sus usuarios. Quiero comentar rápidamente qué es IAM y ITCM. Sí que la mayoría de ustedes saben, pero voy a comentar los conceptos muy resumidamente. ¿Qué es IAM, gestión de identidades y acceso? De una forma simple, es un sistema para administrar identidades y acceso, garantizando que solamente la persona correcta tenga el acceso correcto a determinados sistemas, con sus debidos derechos y privilegios. Existen algunas razones para adoptar Recuestia IAM. Por ejemplo, más seguridad en la administración de las identidades y accesos, la posibilidad de automatizar etapas en la administración de identidades y aprovisionamiento, realizar revisiones de accesos, gestionar el ciclo de vida de las identidades. Es decir, son diversos motivos que el área de TI y seguridad de la información se benefician con IAM. Ahora hablemos sobre ITCM, gestión de servicios de tecnología de la información. Presumidamente, es un sistema de registros donde los usuarios solicitan servicios, reportan incidentes y problemas. Es la manera como los equipos de tecnología administran la entrega completa de los servicios de TI al cliente o al usuario final. Los beneficios que se tienen al tener un sistema ITCM son mejora la eficiencia de los procesos siguiendo las buenas prácticas de ITIN, reduce los cortos operativos, uno tiene más visibilidad y trazabilidad de las operaciones, ofrece una mejor experiencia al usuario final, la posibilidad de automatizar procesos y autoservicio y entre otras. Ahora, imagine todos estos beneficios en una única plataforma de forma nativa y sin necesidad de integración y sin tener que iniciar sesión en dos aplicaciones o aprender a usar cada una de ellas. Ahora, teniendo estos conceptos, les comento que comenzamos Requestion como una aplicación de mesa de ayuda tradicional, un helpdesk, en una arquitectura cliente-servidor que evolucionó para una plataforma de gestión de servicios con un soporte DTMS y un enfoque low-code. Una de las preguntas que hemos escuchado mucho últimamente es, ¿por qué las aplicaciones de la mesa de ayuda se han convertido en plataformas modernas que van más allá de los límites de TI y se han adoptado en toda la empresa? Así que, históricamente, la primera transición tuvo lugar con la adopción de procesos IT, como la gestión de cambios y CMDB. La segunda, cuando estas prácticas IT se extendieron a otras áreas, por ejemplo, el flujo de solicitudes de servicios de recursos humanos desde un catálogo de autoservicios, y ahora, recientemente, estas aplicaciones son capaces de automatizar casi cualquier proceso en la organización. Las plataformas modernas que tenemos hoy son casi un entorno de desarrollo de aplicaciones de uso genérico. Solo ver cuántos cuadrantes, en cuántos cuadrantes mágicos de Garnel puedes encontrar una misma empresa, que son un ejemplo de esta transformación. Además, de hecho, que una aplicación de mesa de ayuda es utilizada por todos los empleados de una empresa. Y yo veo tres razones para esta evolución. La primera de ellas es que los usuarios quieren usar menos aplicaciones y dedicar menos tiempo navegando entre ellas. Diferentes aplicaciones tienen diferentes estilos para manejar. La interfase del usuario son diferentes y las interacciones entre ellas. Recordando también que cuando se trata de ITSM y IAM, tenemos dos tipos de esos usuarios. Los que hacen las solicitudes y los que aprueban las solicitudes. La segunda razón es que los equipos de TI quieren menos aplicaciones para configurar y administrar. Además de la interfaz, cada aplicación tiene su estilo específico para crear formularios, implementar flujos, configurar las integraciones de APIs, etc. Y la tercera, la cantidad de aplicaciones utilizadas en una empresa ha ido creciendo constantemente, aumentando los costos de mantenimiento, integraciones y teniendo más proveedores. Y cada uno de ellos con sus propios contratos y modelos de licencia. Uno de los procesos que se ha vuelto más frecuente entre nuestros clientes es el onboard de un nuevo empleado, o sea, el contrato de un nuevo empleado, que mezcla procesos de TI, recursos humanos y otras áreas también. En un proceso de contratación de un nuevo empleado, usted accede a su aplicación ITSM y tiene todos los datos del nuevo empleado. Solicita algunos equipos, como un laptop, un celular, por ejemplo, y los sistemas que se deben instalar en estos equipos. Para que este nuevo empleado pueda estar productivo lo más rápido posible. Sin embargo, es necesario proporcionar los accesos necesarios en las aplicaciones. De tal forma que se pueda gestionar el ciclo de vida de la nueva identidad y sus accesos. Y es aquí donde entra el juego de la gestión de identidades y accesos. Entonces, se ingresa a la aplicación IAM para solicitar los accesos necesarios para este nuevo colaborador. Y es muy probable que se necesite acceder a dos aplicaciones distintas para realizar estas dos solicitudes. En ITSM y en IAM. Aquí es importante señalar, ITSM y IAM pueden tener interfaces muy diferentes. Y de esta manera dificulta al usuario o al solicitante navegar o dificulta el uso del sistema. Si estas solicitudes de acceso necesitan pasar por aprobaciones, el aprobador probablemente es el mismo. Por ejemplo, el jefe o el gerente del nuevo empleado. Este aprobador también tendrá que acceder a las dos aplicaciones, a ITSM y IAM. Cada una con sus accesos y sus interfaces diferentes. Y alguien tiene que ejecutar las solicitudes tanto en ITSM y en el sistema IAM. Muy probablemente el ejecutor de las tareas será alguien del área de TI. De nuevo, la necesidad de acceder a dos aplicaciones. Y para terminar, para atender a las dos solicitudes, probablemente el grupo de atención es el mismo. Y finalmente, el nuevo empleado estará listo para trabajar. Imagínense que para el profesional que configurará las aplicaciones, ¿cómo va a ser? Si para el solicitante ya es una tarea tan sencilla tener que cambiar constantemente estas herramientas con diferentes apariencias. Imagínense que para quien estará haciendo las configuraciones, va a ser un poco más complicado de cómo configurar el flujo, el formulario, el portal, etc. No es una tarea tan sencilla y cada herramienta tiene sus particularidades. Hay estudios que dicen que los usuarios en general gastan demasiado tiempo y recursos cambiando entre múltiples sistemas. Entonces, ¿por qué no tener una herramienta con las dos aplicaciones con la máxima funcionalidad y unificada en una única plataforma? ¿Se imagina cuánto se ganaría de tiempo, esfuerzo y ciertamente simplificaría la vida del solicitante, del aprobador, la vida del que ejecuta y sobre todo del profesional que configura estas aplicaciones? Ya que comparte el mismo motor de flujo de trabajo, formularios, integraciones, todo de forma activa y en una única plataforma. Para evaluar la mejor alternativa y brindar toda la funcionalidad de automatización, necesitaría para el onboarding. Nosotros analizamos dos artículos de una serie de documentos de Gartner, llamados Critical Capabilities. No fue una sorpresa cuando vimos que el 70% de la lista de elementos esenciales para ambas aplicaciones son la misma. En algunos casos, con denominaciones diferentes. Esta lista incluye flujo de trabajo, catálogo de servicios, autoservicio, integración o métodos de testación de APES. Esta figura contiene una vista de los principales. Para cumplir con las características de ambas aplicaciones, teniendo un ITCM avanzado y con muchas de las características listas, ampliamos los registros de los clientes de servicios para representar a las identidades digitales. Usamos la experiencia de una vista flexible de un CMDB para mapear los accesos. Lo que usamos en este caso fue la experiencia, no los registros de activos. Consumimos una base muy flexible de aplicaciones, accesos y derechos para soportar los procesos. Las solicitudes de acceso se implementaron utilizando mecanismos de flujo de trabajo. Aquí vale la pena mencionar un artículo adicional de Gartner, no es nuevo, que trata sobre la estandarización de los flujos de acceso, llamado estandarización de aprobación de los flujos de trabajo para solicitudes de acceso. Y por último, los procesos de gobernanza, atestación y reconciliación que requerían cambios en el código de la plataforma. El resultado es una aplicación de gestión de identidades. Es una interfase simplificada para que las solicitudes a los clientes se realicen de manera sencilla, enviando tareas a diferentes equipos, ya sea TI, seguridad de la información u otra área, con un portal sencillo en una única plataforma. Aquí tenemos otros beneficios que tiene la requesta IAM, como automatizar la creación de nuevos usuarios, otorgar acceso a sistemas y aplicaciones, acelerar el desbloqueo de cuentas, restringir el acceso por horarios, administrar el acceso a grupos y carpetas, administrar el ciclo de vida de los accesos, y garantizar el cumplimiento de políticas y auditorías, como están aquí algunas. Gracias por la participación. Aquí están mis contactos si tienen alguna duda. Y será un mucho gusto conversar con ustedes. Hasta luego.